Fíjense, voy a repartir el dinero con la equidad y la honestidad que me caracteriza. ¿Y a cómo nos tocó hasta? Ahora verás. Pa' mí, pa' tú, 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 pa' mí, pa' tú. Pa' mí, pa' tú, pa' mí, pa' tú, pa' mí, satisfechos, no, equitativo, más parejo en el llano. Ay, chihuahua, si no hubiera yo visto la repartición, pues yo diría que nos estábamos haciendo un trinquete, compadre. ¿Qué dijiste? ¿Trinquete? ¡Ahora, compadre, hombre! Ningún compadre, ningún compadre. En este momento soy su padre y lo de donde deben respeto y obediencia. Pa' que los montositos están muy diferentes, ¿no? Y además, ¿de dónde me sacó eso de pa' mí, pa' tú, pa' mí, pa' tú, chasuno, bolas, ciertamente, seré de uno toditito? ¡Qué par de zorrillos al alfabetos estos, hombre! ¡No saben que de aquí, que aquí vamos a sacar la parte de la herencia que les voy a dejar cuando se fuera! ¿Quién no está conforme todavía? Sí, pero... Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla, se va el Caimán.